Bien, vamos a iniciar entonces con una de las tragedias que enluta a la sociedad guatemalteca, el accidente de tránsito que dejó nueve personas muertas en jurisdicción de San Marcos. Así que vamos a enlazarnos rápidamente con Carlos Barrios para que nos brinde los detalles. De hecho, ya le dábamos un adelanto también en nuestros titulares. Vamos a obtener ya la comunicación. Carlos, te escuchamos. Adelante. Sí, muy buenas tardes a ustedes. Sí, efectivamente ya se ha dado a conocer que han fallecido nueve personas y diez heridas. Esto por un sincópico que cayó a un profundo barranco. Según los bomberos municipales de Concepción, Tutuapa, el barranco tiene aproximadamente 200 metros de profundidad y el accidente se registró en el caserío Tuichum, que está ubicado entre los límites de los municipios de San José Ojetenam y el municipio de Concepción, Tutuapa. Con la cercanía del centro asistencial, los heridos fueron trasladados al centro de salud del municipio de San José Ojetenam, mientras se indicó que en el lugar fallecieron cinco personas y cuatro más fallecieron en el centro de salud del municipio de San José Ojetenam, del departamento de San Marcos. Hasta el momento, las víctimas han sido identificadas como Francisco Pablo, de 67 años, María Salvador Matías Aguilar, de 61 años, Marcos Bail Simón, de 72 años, Herculano Bail Aguilar, de 42, Gilberto Morales Gilés, de 13, Micaela Bahía Matías, de 38, Raúl Morales, de 50, María Remedios Trujillo, de 53, y Mario Morales, de 60 años. Mientras, en carros particulares, unidades de bomberos municipales, así como de la ambulancia del centro de salud de San José Ojetenam, fueron trasladadas diez personas a la emergencia del hospital regional de San Marcos. Las personas serias fueron identificadas como Arnulfo Morales Bail, de 53 años, Angelina del Carmen Pinea, de 53, José Aparicio Aguilar, de León, de 63, Luis Morales Tomás, de 25 años, así como Mario Morales, de 55 años, Rubén Aguilón, de 21 años, y Jairo Reynoso, que no se tiene la edad. Está informado que todos los fallecidos y los heridos pertenecen a un grupo religioso, pertenecen a la Iglesia Católica de Concepción Tutuapa, y se dirigían precisamente a este cacerío, al cacerío Tuichum, del municipio de Concepción Tutuapa, a realizar un culto religioso, pero los frenos le fallaron al TICOP, lo que cayó a este profundo barranco de 200 metros, lo que causó ya la muerte de nueve personas y de diez heridos. Triste, definitivamente, hablar de nueve personas muertas, producto de este aparatoso accidente de tránsito, diez más que se encuentran en los hospitales de esa región. Importante mencionar, los médicos han indicado que algunas de las personas que continúan con vida están en estado delicado, lo que quiere decir que la cifra de personas muertas podría elevarse en cualquier momento, ojalá que no sea de esa manera. Repito, el país se viste de luto definitivamente ante la tragedia que ocurrió no solo en Nahualá, sino también se suman las nueve víctimas mortales en el departamento de San Marcos. Incidentes que nos hacen reflexionar porque utilizar un TICOP para transportarse es muy utilizado en la provincia guatemalteca, así que hay que fortalecer las medidas y sobre todo las sanciones porque tragedias como estas pueden seguir continuando. ¡Gracias!